Señoras y señores, el ejército mexicano, la gran fuerza de México, damos inicio a la participación del decimosegundo regimiento de caballería motorizado en el desfile conmemorativo al 102 aniversario del inicio de la revolución mexicana. Ser bandera es privilegio y un honor en el ejército. En cabeza de este contingente militar, la base de guerra del decimosegundo regimiento de caballería motorizado, quien realiza con brillantez, a bordo de vehículos en movimiento, la pirámide denominada Abanico, la cual fue acompañada por la Marcha Aragona, la cual es representativa de las unidades pertenecientes al arma de caballería. Gracias. Gracias. El personal militar, perteneciente al decimosegundo regimiento de caballería motorizado, realiza algunos de los ejercicios que se practica desde el inicio del adiestramiento básico individual y que se lleva a cabo a lo largo de toda su carrera militar. Gracias. 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 una manera de continuar avanzando. Esta evolución requiere una gran concentración y sentido del equilibrio, ya que debe trasladarse de un lado a otro del cable, liberando su peso corporal, así como el estúpulo que el soldado lleva consigo, que se desvisa sobre el cable. ¡Gracias!